Hey, yo soy Nadita Herman y voy a hacer un experimento hoy y si están viendo este video quiero decir que no salió tan mal y es una canción que la he escuchado varias veces, me parece preciosa y nunca la he intentado siquiera cantar y este primer intento, primer intento, lo haré en cámara. Tampoco he leído la letra, pero como la he escuchado, creo que ahora que la lea la podré pronunciar bien, creo, espero, quizás no. Y si sale muy mal no lo van a estar viendo, así que vamos a intentarlo, vamos. No. 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 No one knew me, no one knew me Hello, did you tell me, what's my lesson? Look right through me, look right through me And I find it kind of funny, and I find it kind of sad With dreams in which I'm tired, not the best I ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take When people run in circles, it's a very, very mad world 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 Estoy buscando a alguien que quiera hacer videos conmigo Porque yo y la guitarra como que últimamente no estamos muy bien Y el piano tampoco, no he tenido tiempo de practicar Y estoy un poquito mal con eso de los instrumentos Así que sería chulísimo si alguien quiere hacer videos conmigo Tocar, quién sabe si tocar por ahí, aquí en Alemania En Berlín, me dejan saber Y espero verlos pronto por aquí por Nodita Herman Channel ¡Chao!